Es martes 8 de agosto del año del Señor 2023. La iglesia celebró la memoria de Santo Domingo de Guzmán, que nació en Calarrega, en España, y murió en 1221, el 6 de agosto. Fundó una comunidad religiosa que se llama la Orden de Predicadores, o conocidos como los dominicos, que se dedican a la contemplación, al estudio y a la predicación. Ahora, el moto de su desorden es contemplar y compartir a los demás lo que se ha contemplado. El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo, capítulo 14, versículo del 22 al 36. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos se vieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, Es un fantasma. Y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, Tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, Ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó, Sálvame, Señor. Inmediatamente, Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, Hombre de poca fe, ¿Por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo, Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a Genézaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pergonaron la noticia por toda la región. Le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto. Y cuantos lo tocaron, quedaron curados. Palabra del Señor. Hay varios detalles para meditar. Primero es el cuidado de Jesús hacia la gente. Él se queda a despedir a la gente como un buen anfitrión, un buen pastor. El pastor que cuida sus ovejas. Segundo momento, Jesús, a pesar de ese baño de gente, a pesar de ser famoso, que la gente lo busca, Jesús no se deja atrapar por el éxito, sino se va a la montaña a solas a orar. Lo escuchamos el domingo pasado en la transfiguración, Jesús que subió a la montaña. Necesitamos encontrar momentos, también nosotros, para poder orar, para estar en la presencia del Señor, para estar en silencio, simplemente para quedarse en paz, tranquilos, sin ruido. Haz la prueba. Quédate en silencio con el Señor. Si Jesús lo necesitaba, si Jesús lo buscaba, cuánto más nosotros. Ahora, ¿qué pasa con los discípulos? Jesús los había mandado que se fueran en la barca, cruzar el lago de Genezaret, y ahí es donde encontramos la dificultad. Jesús camina sobre el agua. Él es el Señor, Señor de los mares. Para los judíos, el mal es el signo de la presencia del maligno, y Jesús domina al maligno, Jesús domina al mal. Los discípulos, ¿qué piensan que Jesús es un fantasma? Están solos, ¿no? Y bien curioso, ellos eran marineros, eran pescadores, y están llenos de terror. Cuando Jesús está presente, nos llenamos de terror. Ahora, ¿qué hace Jesús? Tranquilícese y no teman, soy yo. El domingo, en el Evangelio de la Transfiguración, Jesús los toca, levándose, no teman. Es Jesús que ante los miedos de la vida, nos dice, tranquilícense, tengan paz, aquí estoy yo. Ahora, parece que todo queda allí, pero es Pedro, siempre el vocero de los apóstoles, que en un momento quiere mostrar también su poder, quiere sentirse igual que Jesús, y por eso le pide a Jesús caminar sobre el agua, ¿no? Van a mirar a ti caminando sobre el agua, las ganas de Pedro de buscar a Jesús, Jesús le dice, está bien, y Pedro tiene confianza, pero ante las dificultades de la vida, ante el viento, empieza a hundirse. Creo que muchas veces, cuando hacemos un camino cristiano, vamos bien seguros, y cuando hay dificultades, sentimos que nos hundimos, sentimos que todo está. Necesitamos, como Pedro, decir, Señor, sálvame. Necesitamos, nunca tener miedo. Jesús está ahí siempre presente, cuando tengas dificultades, problemas, controversias, simplemente, Señor, sálvame. Y es donde Jesús le tiende la mano, ¿no? Donde nos tiende la mano, nos salva, nos toca. También nos va a decir, ciertamente, nos va a reprender, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿no? Necesitamos saber esto. ¿Cuántas veces dudamos? ¿Por qué Dios no hace lo que queremos? No te preocupes, Dios está ahí presente, deja que Jesús te salve, y nunca tengas miedo de decirle, Señor, sálvame. Y ahí necesitamos terminar con la profesión de fe. La profesión de fe es, los discípulos verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Que lo escuchamos, lo escucharemos en el capítulo 16 de San Mateo, cuando Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios. Escuchemos, hagamos esta profesión de fe. Acuérdate de ir a misa todos los días, te va a hacer tanto bien. Tenemos adoración al Santísimo, de lunes a viernes, y ocho y media de la mañana, a seis y media de la tarde. Este viernes tenemos adoración nocturna, y terminemos haciendo oración para pedir la lluvia. Esa oración de San Pablo VI. Dios Padre nuestro, Señor del cielo y de la tierra, tú eres para nosotros existencia, energía y vida. Tú has creado al hombre a tu imagen y semejanza, para que con su trabajo hagas fructificar la tierra, hagas fructificar las riquezas de la tierra, colaborando así a tu creación. Somos conscientes de nuestra miseria y debilidad, nada podemos sin ti. Tú, Padre bueno, que haces brillar el sol sobre todos y haces caer la lluvia, te compasión de cuantos sufren durante la sequía en estos días. Escucha como una de las oraciones que tu iglesia te dirige con confianza, como escuchaste las súplicas del profeta Elías, que intercedía a favor de su pueblo. Haz que caiga del cielo sobre la tierra árida la lluvia tan deseada. Que la lluvia sea para nosotros el signo de tu gracia y de tu bendición. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Comparte este video con todos. Dios te bendiga. Demuestra su rostro y de su paz. Amén.